El dicho popular dice por la plata baila el mono y si bien todos sabemos que hay una lista interminable, larga así, de cosas que no se compran, que no se venden y que en definitiva no nos dan la felicidad, también sabemos que en algún momento de nuestra vida hemos tenido que bailar por dinero. Por la plata baila el mono, dice el dicho, pero lo que no dice el dicho y que también es una verdad es que hay monos y monos que bailan por una plata y plata y plata destinada para algunos monos. De monos y plata habla el video del día. Salud a todos, donde quiera que se encuentren. Salud a todos, donde quiera que se encuentren. Si hacemos una lista con los 10 deportistas mejores pagos a lo largo de la historia, seguramente, seguramente los vamos a encontrar con sorpresas. Con sorpresas, pero no con polémica. No con polémica porque son números oficiales, o bueno, declarado como oficiales hasta que un juez se apiade o se demuestre lo contrario. Por lo que, a sacarle punta al lápiz, porque aquí están los 10 deportistas con mayores ganancias acumuladas a lo largo de la historia. Puesto 10, Shaquille O'Neal, basquetbolista, 622 millones de euros. 9, Floyd Mayweather, boxeador, 664 millones de euros. 8, David Beckham, futbolista, 677 millones de euros. 7, Kobe Bryant, basquetbolista, 677 millones de euros. Puesto 6, Phil Mickelson, golfista, 689 millones de euros. 5, Michael Schumacher, piloto de Fórmula 1, 846 millones de euros. 4, Jack Nicklaus, golfista, 1.015 millones de euros. 3, Arnold Palmer, golfista, 1.185 millones de euros. 2, Tiger Woods, golfista, 1.439 millones de euros. 1, Michael Jordan, basquetbolista, 1.566 millones de euros. ¿Sorpresas? Seguramente muchas. Fuera de este top 10 quedan, por ejemplo. Décimo segundo, Cristiano Ronaldo, futbolista, con 613 millones de euros. Décimo cuarto, Mike Tyson, boxeador, con 592 millones de euros. Décimo quinto, Roger Federer, tenista, 571 millones de euros. Décimo sexto, Lionel Messi, futbolista, 507 millones de euros. Me estresé de solo contar tantos ceros. La seguimos en el video de mañana. Queden con Dios, cambio y fuera.